Hola maestras y maestros, sean bienvenidos y bienvenidos a mi canal en este video que lo voy a sacar ahorita mismo. Son las 10 de la noche, estará como a las 10 y media, 10.40 de la noche. Fíjense que se va a retrasar la vacunación. Si recuerdan, se nos anunció desde la mañanera y desde esta semana que iba a iniciar la vacunación este fin de semana. Pero debido a ciertas cuestiones climáticas, va a iniciar el día de mi cumpleaños, el 12 de enero. Así que vamos a ver esta información a continuación. Miren, aquí está, Cuadratimichuacán. Aunque se había anunciado que este sábado iniciaría la aplicación del refuerzo para la vacuna contra el COVID-19 a los profesores en diferentes estados, esto se pospuso. Entonces vamos a ver la noticia, si les parece. La noticia aquí está, dice, por tormenta se retrasa vacunación a maestros hasta el 12 de enero. Sí, hasta el día de mi cumpleaños se retrasa esta vacunación. Morelia, Michoacán, 5 de enero del 2022. Aunque se había anunciado que este sábado iniciaría la aplicación de refuerzo para la vacuna contra COVID-19 a los profesores en diferentes estados, esto se ha pospuesto o se pospuso. Así lo indicó la titular de la Secretaría de Educación en Michoacán, Yaraví Ávila González, a través de sus redes sociales esta tarde de miércoles 5 de enero, un día antes de Reyes. La funcionaria indicó que se tenía previsto el arribo de 2.7 millones de vacunas en dos lotes para iniciar la aplicación el sábado, pero este no será posible por cuestiones climatológicas. Afirma que debido a la tormenta invernal que se registra en Estados Unidos, la llegada del biológico de Moderna será hasta el sábado, por lo que la aplicación se retrasará siendo las nuevas fechas del 12 al 15 de enero. Aquí está, miren, si nos vamos aquí al perfil, al perfil de Facebook, aquí, miren, déjenme doy. Aviso importante, estimados y estimados y estimados todos, debido a la tormenta invernal en los estados, la vacuna moderna llegará a la Ciudad de México el próximo sábado en un solo embarque de 2.7 millones, razón por la cual la jornada de vacunación en todas las entidades federativas será el miércoles 12 al sábado 15 de enero. Esta es la información. ¿Quién es? Yarabi Ávila es la secretarí, la secretarí, perdón, es la titular de la Secretaría de Educación en Michoacán. Así que, ¿cómo ven, maestras y maestros? Esta es la información del último minuto. Se retrasa la vacuna de Moderna, la teníamos planeada para el 8 de enero, sabadito 8 de enero. Pues, vámonos hasta el día de mi cumpleaños. Así que déjame una felicitación aquí abajo y me platicas cómo te va el 12 de enero. A ver qué dicen mañana las autoridades, supongo que lo mencionarán en la mañanera. Buenas noches, un saludo, un descanso enorme para ti. Disfruta el 6 de enero. Abazos. Besos, abrazos y bendiciones. Hasta la próxima.